hola chicos y chicas bienvenidos a gamer hispanos un vídeo que no voy a pensar hacer pero al final me hice la cabeza vamos a hacerlo porque quiero desactivar la renovación automática de ps plus ya me caduca pasado mañana me caduca el día 17 de diciembre estamos día 15 quedan dos días pero como vemos ahí todavía tengo activada el hecho de pc plus cuál es mi idea cuál es mi intención que cuando caduque el ps plus pagar la oferta por la mitad de precio en vez de en vez de pagar esto hecha un de cuenta información de la cuenta a ver suscripciones y que ponen próximo pago 60 pavos bueno 60 pavos a pagar su abuela yo no voy a pagar 60 pavos yo voy a dejar que caduque el día 17 de diciembre que cuando hice el año el año pasado para que es el precio no pero yo pagué el como veis yo pagué la suscripción de 12 meses con un 50 por ciento de descuento que pasa que evidentemente yo quiero quiero que caduque vale yo quiero que caduque la suscripción para cuando se termine la suscripción está es el día 18 19 compro otra suscripción pero por el mismo 50 por ciento de descuento igual que el año pasado para que me cueste en vez de 60 me cueste 30 30 mira por lo menos en la mitad de precio vale tiene un pase vale tiene un sentido pero ya lo que no voy a pagar el doble cuando está hecho rebajado entonces lo que vamos a hacer como estáis viendo es cancelar la suscripción vale del pc plus no actual evidentemente vamos a darle a cancelar bueno lo pone seguro que quieres cancelar sí vamos a cancelar elige la respuesta si solo pero quiero renovarlo manualmente bueno es que no sé no ahora mismo no tengo planes si eso se trata de una baja temporal no podemos ponerlo vale podríamos poner esto u otros vale yo creo que va a dar igual simplemente le damos a cancelar solo se trata de una baja temporal si solo pero quiero renovarla manualmente es que no sé qué significa manualmente porque yo claro yo lo que quiero renovarla nada más que termine mi oferta pero hacerlo con la mitad de precios no es exactamente eso y vamos a darle a otros cancelar suscripción chicos y para dos días claro se cancelará el 17 puedes volver a activarla perfecto ya con esto significa sólo que voy a hacer yo en mi caso vosotros si tenéis una suscripción activa hasta hasta antes mira hay una oferta chicos que es ahora mismo ya está activa de pc plus y de hecho toda esta oferta de del pc plus general de la esencia el extra del premio estará activa al 50% de descuento yo voy a ir por la esencia que es la más barata claro de las tres es la que me puedo permitir pagar porque la demás la veo bastante cara 30 40 30 horas yo voy a pagar puedo pagarla pero que no voy a pagar son 60 pavos más me parece muy caro que si te regalan juego y tal de cual pero que yo paso de gastar tanto chicos que hacen unas fechas muy costosas de comprar muchas comidas yo cobro muy muy limitado vamos a decir que yo cobro lo que cobro muy poco entre lo cabe y no puedo permitir de tanto así que pues esto tu suscripción plus esencia se cancelará el día 17 de diciembre vale puedes volver a activarla yo la activaría un día después el día 18 o sea está activa tengo entendido no me acuerdo desde qué fecha desde el día 20 creo hasta él no perdes mentira 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 desde el día 10 puede ser hasta el 20 o del 15 al 20 no sé está una semana activa yo no me acuerdo ahora vamos a ver lo de la oferta vale lo voy a mirar si queréis un momento vamos a poner google oferta de ps plus un momentito no podemos mirar rápidamente oferta ps plus a ver vale aquí en hobby consola lo dice la oferta a ver configuración cancelar vale en los dos meses 12 meses de ps plus esencia el extra o previo por un tiempo limitado ahora lo vamos a leer estoy leyendo hobby consola vuelve la oferta de ps plus a mitad de precio por un tiempo limitado sony playstation rebaja los tres tier de su servicio de suscripción por 12 meses aunque tiene un ligero pero un ligero pero vuelve la oferta de pc plus en consola play 4 y play 5 por 12 meses con pc plus esencia extra o premio por mitad de precio por tiempo limitado en la página p store tenemos el clasivo banner de únete ya ahora por 30 euros una nueva sufición de 12 meses pero desde que yo quiero ver desde que de día hasta que día está esta oferta aquí no lo pone claro chicos aquí lo que pone que la oferta estará disponible hasta el 20 de diciembre así que sólo quedan unos días para aprovecharla eso es lo que voy a hacer hasta el 20 de diciembre tenemos tiempo o sea si me caduca el día 17 el día 18 el día siguiente ya puedo activarla yo pienso por la mitad de precio por cierto el pc o sea la esencia está a 30 ha rebajado el ps plus extra a 70 está más caro el extra si con la rebaja que madre mía que este es el doble de precio que locura tío que locura y el premio no te digo el premio a 90 muy caro muy caro pues nada yo voy a pagar 30 chicos y mucho es y mucho es chicos yo voy a pagar 30 euros cuando esté la rebaja si no me quieren hacer la rebaja porque yo ya he activado esta rebaja está este descuento el año pasado pues yo no voy a tener a partir de ahora yo lo voy a informando este vídeo lo subiré mañana sábado o mañana viernes no sé lo subiré y y diré que no me activar el pc plus porque yo no voy a pagar 60 euros ni de coña ni de coña voy a pagar 60 euros por mucho pc plus la gente que hayan podido jugar conmigo pues nada recuerdos de pc plus vale nada más chicos yo la verdad que el dinero tengo que mirar yo me a mí me cuesta mucho ganar dinero yo me paso una semana trabajando en un bar para que me cobren en fin bastante dinero cuando ahora se acerca una fecha se acerca una fecha de mucho gasto de mucha gastada de comida y de cosas que se acerca a navidad la semana que viene ya es navidad prácticamente o sea me quedan 10 días para navidad estamos día 15 10 días exactamente para navidad chicos esto no es plan de gastar dinero a loco vale entonces pues podréis imaginaros y aquí lo ponéis en mi consola el pc plus esencia a 30 con rebaja vale ese a 70 el pc plus extra y el premium a 90 prácticamente un euro arriba no era bajo vale aquí lo pone 69,99 el extra el premium a 89,99 y la esencia el más barato de todos creo que voy a pagar yo a 29,99 prácticamente 30 euros vale y nada yo cancelo ya esto para que se quede constancia ya lo subiré yo y cuando active el pc plus otra vez si es que está la oferta lo grabaré igualmente para que sepáis que ya tengo el pc plus de nuevo no sé si mañana viernes intentará hacer un gameplay o un directo de despedida de pc plus antes de que se me agote este año 2022 pero bueno yo intentaré renovar si me dejan vale para por si acaso si no me dejan renovar hacer un directo de despedida o lo que sea no sé depende nada chicos la suscripción de pc plus esencia se cancelará el 12 el 17 del 12 y nada chicos básicamente vale ya tengo fecha de vencimiento en el pasado yo también pagué 30 euros ahí lo estáis viendo pc plus suscripción de 12 meses con un 50 por ciento de descuento creo que lo tengo subido al canal me parece que también lo grabé pero creo que fue con cámara de móvil ahora estoy diciendo con capturadora es la diferencia pero bueno nada chicos que no quería grabar esto lo haré como en dos partes esta parte primero y cuando vaya a renovar el día 18 grabaré igualmente todo eso vale para que aprovechar el pc plus al máximo nada más chicos y sony se pone perra yo también voy a poner perros con ellos yo no voy a pagar 60 euros cuando esto es muy caro y ya yo pago internet 30 euros al mes y me cuesta mucho para dinero para subsistir como para que me ponga unos precios super hinchados para ricos y para como si esto fuese no sé poner todos los precios altísimos como si esto fuese tener la consola es como si fuese un coche de lujo vamos un mercedes un yunday un no sé una cosa difícil de tener no sé no sé lo que se piensa sony pero bueno por lo menos han tenido el honor de hacer estas ofertas y a ver si la puedo aprovechar para antes del día 20 vale ahora mismo no puedo que me caducaría el 17 pero si podría comprar la oferta el día 18 el día siguiente vale nada más chicos me despido en gamer hispanos y no sé cómo lo tenéis vosotros yo lo voy a hacer así yo voy a esperar que me caduque yo canceló la reactivación y ya está y ya después al día 18 19 activaría o antes del día 20 activaría la oferta de pc plus por la mitad de precio como el año pasado al 50% de descuento y el esencia voy a comprar el esencia claro evidentemente nada más chicos me despido y nada grabar esto y lo subiré mañana vale chicos de